Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a hacer un vídeo que os va a gustar muchísimo y seguro que os va a ayudar un montón. Os he traído al huerto precisamente para que veáis mis tomateras. Tengo un truquito para poder tener más tomates. Esto puede utilizarse igual. En el campo, en el huerto, como si tenéis plantas en vuestra terraza o si tenéis un invernadero. Va fenomenal. Además, la flor del tomate es autofértil y es hermafrodita. O sea que cada flor tiene los dos sexos. Con lo cual, con un poquito de ayuda, os van a salir tomates a montones. Ahora mismo os lo enseño. Seguro que os va a encantar. Aquí tenéis mi trocito de huerto que he plantado unas cuantas tomateras. Como podéis ver, aquí tiene flores y en este de aquí ya tiene el tomate. Entonces, la flor del tomate es autofertilizante y también es hermafrodita. Con lo cual, ella misma, con un poquito de ayuda de los polinizadores o del viento, ya puede fertilizarse. ¿Cómo lo podemos ayudar? Pues mira, ¿veis estas de aquí? Que ya están todas abiertas. Sobre todo es importante que estén abiertas, porque si no están abiertas no funciona. ¿Veis aquí? Así es como tiene que estar para que funcione. Cogemos la rama y la movemos unos tres o cuatro segundos. Como si hiciera una vibración, como si estuviera la abeja o el viento. Entonces, estimulamos la flor y con esto conseguimos que tengamos más producción. ¿Veis aquí lo mismo? A ver, yo no es que lo utilice mucho, porque de momento me salen los tomates. Pero sí que es verdad que ayuda mucho. Aquí igual, como lo tenemos abierto, pues hacemos lo mismo. Así. Hay quien lo hace con el vibrador del móvil, con un cepillo eléctrico, pero bueno, no hace falta. Si lo hacéis vosotros así, ya funcionará. Donde funciona mejor es en los invernaderos y en las macetas que tengáis en casa, porque como los tenéis normalmente más protegidos, es más difícil que se fertilicen. Bueno amigos, ya os he contado cómo autofertilizar las flores del tomate. No os penséis que os van a salir en todas las flores tomates. Hay algunas que saldrán, otras que no saldrán, pero eso es lo normal. Y cada planta tiene su ritmo. Lo más importante, que le pongáis el abono y todo lo que necesita para que la planta esté sana y tenga fuerza para que os den muchísimos tomates. Espero que os guste. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.